A continuación, mi compañera y mi persona, vamos a hablarles acerca de las estrategias para reclutar y retener el mejor talento humano. Llevar a cabo un buen proceso de selección y una estrategia de reclutamiento del personal, se traduce en la adquisición del candidato idóneo para desarrollar las tareas de un puesto de trabajo específico. Esto a su vez, se convierte en aumento de productividad y en ahorro de tiempo y recursos por parte de las empresas, evitando así escenarios de rotación laboral y pérdida por incumplimiento de los objetivos. Las organizaciones están compuestas por un equipo humano que tiene habilidades, competencias y talento en su personal. Por esta razón, los procesos de selección y reclutamiento deben desarrollarse bajo premisas de calidad del capital humano y no enfocarse únicamente en ingresos y objetivos económicos. Posteriormente, se ejecuta el plan a través de la búsqueda de candidatos en la discusión de medios adecuados para captar así la atención de perfiles que estén capacitados y que encajen en las necesidades de la organización. En las entrevistas de selección, determinando los candidatos que realmente encajen en el puesto y en la organización a través de una previa comprobación de conocimientos, experiencias y capacidades. En este punto, se valoran competencias del candidato para el puesto y su proyección dentro de la organización. En los aportes psicotécnicos, determinando aptitudes, personalidad, rendimiento o interés, entre otros. En la contratación e inducción al puesto de trabajo y empresa. Luego de una detallada comprobación de los aspectos necesarios para determinar que tenemos al mejor candidato, se formaliza el contrato y se le da la bienvenida con una muestra panorámica de la empresa, los objetivos y sus negocios. De forma paralela, se comunica la estructura organizacional, las funciones a cubrir y las tareas que serán desarrolladas. Hablemos de estrategias para reclutar y seleccionar a tu personal. Comencemos por el Employer Branding. Esta es una estrategia que combina el marketing y los recursos humanos con el objetivo de que la empresa consiga un buen posicionamiento en el mercado laboral y adicional goce del prestigio necesario para atraer a su talento. Tener una actitud proactiva en el entorno digital es vital para encontrar a tu candidato. Una estrategia que te recomiendo es disponer de una red de profesionales identificados en sitios como Facebook, Twitter o Instagram e incluso puedes recurrir al reclutamiento 2.0. Tener claro el perfil requerido y cuidar la redacción de la oferta de empleo para que sea clara y concisa te ayudará a agilizar el proceso de reclutamiento. La responsabilidad corporativa es una gran estrategia para atraer al mejor talento posible, ya que las organizaciones que son transparentes, respetuosas, flexibles y que adicional a eso cuidan a su equipo son las más valoradas y las más buscadas por los mejores profesionales. Aplicar técnicas para mejorar la experiencia de los candidatos es otra estrategia de gran valor. Las entrevistas personales siguen siendo una clave para los procesos de selección y de reclutamiento. Por eso este proceso tiene que ser tan satisfactorio para ti como para tu candidato. Recuerda que tú estás representando la imagen de tu empresa. Esfuérzate también en conocer las habilidades personales de tus candidatos, sus valores, su personalidad y la manera de relacionarse con otras personas. Para finalizar, es importante enfatizar que la tarea no acaba una vez hayas encontrado al candidato perfecto para tu organización. En la actualidad es necesario mantener al talento contento dentro de las organizaciones. ¿Y eso cómo lo logramos? Pues muy fácil, estableciendo estrategias de fidelización, compromiso y pertenencia. De esa manera nuestros colaboradores se sentirán a gusto dentro de sus puestos de trabajo. El éxito en la estrategia de contratación del mejor candidato será proporcional al éxito de la empresa en sí. Entonces, ¿estamos contratando buenos candidatos?